Buenas gente, continuamos en Broken Sword 5, estamos en Castel del Sands, lo que es la casa esta de Marqués, hemos pillado un par de estatuas, al coche, hemos pillado un par de estatuas que las hemos puesto aquí en la chimenea, pero no sé, no hace nada esto. Ramón creo que no quería hablar conmigo, el Marqués no me dice nada, a ver si puedo hablar con este ahora, hijo de puta, nada, que no le caigo bien, esto estaba todo mirado, bueno, me falta mirar escudos y tal, pero... Estoy un poco perdido. En la estantería había un montón de libros antiguos. Se supone que las estatuas las he puesto bien, y dice que son iguales que las de la foto, así que están bien puestas. Pues yo que sé, ¿qué más hago? Las estatuas de la peana eran las mismas de la fotografía familiar de Marqués. Vale, pone que están puestas, pero a lo mejor no están mirando donde deben. Habíamos dicho que la verde... Yo creo que la azul iba al otro lado, ¿eh? Azul a la izquierda... Es ahí. Y la verde está aquí. A ver ahora si al entrar me dice que están bien puestas o algo. Había puesto unas estatuas sobre la chimenea, pero era difícil saber si eran las mismas de la fotografía familiar de Marqués. Pues entonces al revés, ¿cómo estaban? La azul para el otro lado... Y la verde aquí. ¿No? Ahora dice que son las mismas. Las estatuas de la peana eran las mismas de la fotografía familiar de Marqués. Son las mismas. Es así, yo que sé. No sé qué hay que hacer, ¿eh? A lo mejor hay que... Vamos a pedir una pista. Sé que hay que huelen unas estatuas, pero no sé en qué dirección deberían mirar. Las notas de Simeon, vale, no he leído más. Notas de Simeon, a ver qué dicen. Estaba claro que la iglesia llevaba mucho tiempo demonizando a los gnósticos. A ver. De azul los perfecti toman la forma del espiritual y miran hacia el sol naciente, hacia el árbol de la sabiduría. Miran hacia el sol. La puerta de la casa era el norte, según ha dicho. Y todos sabrán que la luz de la sabiduría es azul y que la luz de la vida es verde. La luz del encén, tratar entrelazadas con la luz del hombre para alcanzar la pureza. Luz pura, luz blanca... A ver. La ilustración mostraba un grupo de figuras de colores... Eso es lo del cuadro, ¿eh? Las figuras azules y verdes parecían tener el control. Ojo, que pesado el perro, coño. La longitud del primer plano era de color rojo. Supuse que era una representación del ritual del texto. Las figuras grandes eran iguales de las de los grabados de la chimenea del castel. A ver. Los credentes miran en sentido contrario. Uno mira... Los de azul miran hacia el sol, pone aquí. Y los verdes en sentido contrario. El sol, el sol. Si el norte está aquí... O sea, el azul creo que debería mirar exactamente... Hacia este lado. Y el verde en sentido contrario. ¿El verde debería mirar para acá? No. ¿Así tal vez? Esto es un poco jaleo, ¿eh? Si este mira así... No, era en la otra. No, pero esto debería hacer un clic o un algo, ¿no? A ver... Es que el sol, yo que sé. Ahí está pegando el sol. Atravillado el azul, los perfecti toman la forma de lo espiritual. Y miran hacia el sol. Hacia el árbol de la sabiduría. No será el árbol este, ¿no? De la sabiduría, el árbol tallado. Así que el azul tiene que mirar hacia el árbol. Las estatuas de la peana eran... Sus colores eran los mismos que los del manuscrito de Simeon. Sí, ya. Obviamente iba por el buen... Sí, sí, calla. Pero aquí también hay otro árbol, pero bueno. A ver, el azul hemos dicho que mira para acá. Y este ponía que en sentido contrario. Espérate, me he pasado. Sería así. Sí, me has perdido. Donde se yergue el árbol de la vida, vale. El azul pone aquí que mira hacia el árbol. Y de verde miran en sentido contrario. No, creo que es el verde el que mira al árbol, ¿eh? Sí, el verde está mirando al árbol. Vale, vale, vale. Sus colores eran los mismos que los del manuscrito de Simeon. Vale. Entonces este tiene que mirar al revés. No me queda nada claro. Voy a pedir una pista. Piensa en la dirección por la que sale y se pone el sol. A ver, vamos para afuera un rato. Reloj de sol. Gracias al reloj de sol supe que la puerta de la casa daba al norte. Esto es el norte. Donde la luz es el norte. A ver, quita. La luz es el norte. Miran hacia el sol naciente. Hacia el árbol de la sabiduría. Pero es que... El árbol está en dirección contraria, ¿eh? Hacia el sol poniente. El árbol de la vida... Espérate, hay dos árboles. Árbol de la sabiduría y de la vida. Vale, hay dos árboles. Espiritual. Miran hacia el sol naciente... Y poniente. Naciente y poniente. Ahora mismo está oscureciendo. Debería ser poniente. O sea, el verde debería mirar... Hacia acá. Las estatuas de la peana eran las mismas de la fotografía familiar de Marqués. Sus colores eran los mismos que los del manuscrito de Simeón. Obviamente iba... Sí, vas por buen camino, pero... No te flipes, ¿eh? A ver, yo creo que este va así. Y el otro ha dicho en sentido contrario. Ni puta idea. Lo miro y fuera. La estatua azul sin romper... Mira hacia la habitación. Y la verde... Hacia la pared, vale. Todo así. Esto no lo habría averiguado en la vida, macho. Está mirando la habitación ahí. En las fotos no salía así, ¿eh? Ni yo. ¿Cómo que no? Tenemos todo el tiempo del mundo. Pues sí. Esto es como una representación del cuadro, ¿no? Chao, Nico. ¿Qué es esto? ¿Un trozo de papel que mató? Con la palabra... Wolfram. Me resulta familiar. Pues a mí no. ¿Wolfram? Maldito sea ese nombre. ¿Quién es Wolfram? ¿Qué sabe acerca de Wolfram, señor? Wolfram? Escojo sobre ello. Sí, pero ¿qué quién es? ¿Quién es? A ver. ¿Quién es Wolfram? Era una compañía minera. La dirigía un cerdo asesino llamado Gainen. ¿Gainen? ¿De qué me suena a mí ese nombre? La policía civil apoyaron a los fascistas. A cambio, Gainen tenía soldados que le hacían el trabajo suficiente. Vale, sé quién es Gainen. Vinieron aquí. Trajeron su sangriento... Creo que fue el que mató al padre de Marques. Y mataron al señor Xavier. ¿Qué me dices de Xavier? ¿Dispararon a Xavier, el padre de Marques? Yo era pequeño, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Le dispararon a él y a su amigo Hernández como a animales. ¿Por qué vinieron aquí? Por la maledicción, ¿no? Estaban buscando algo, pero trajeron a la muerte con ellos. Hay algo que nunca pude entender. Xavier intentó escapar a través de la biblioteca. Sí, pero está cerrada, ¿no? Creo que es la puerta de la afuera. Las portadas tienen barrotes. No hay salida. No hay más salas aquí, así que... ¿Entonces lleva mucho viviendo aquí? Toda mi vida. Mi padre sirvió aquí antes que yo. De hecho, me puso el nombre del santo favorito del señor Xavier. San Ramón. San Ramón. Patrón de los injustamente acusados. Qué bonito. Precioso. No creo. Los moros le cerraron la boca con un candado. Oh, entiendo. Supongo que es una lección de la que podemos entender. En el cuadro había uno que tenía la boca cerrada con un candado también, ¿eh? Este tal Ganean, ¿quién era? Era suizo. Un hombre de negocios. Y un cerdo asesino. ¿Qué le traía por aquí? No lo sé. Cuando no torturaba a la gente de la zona... ...desaparecía en la biblioteca. Se pasaba semanas allí. Será del culto este... ...tipo el cura, ¿no? Antignósticos. Los hombres recorriéndose toda Cataluña en busca de algo. ¿Lo encontraron? A saber. Un día, Ganean desapareció sin más. Nunca volvió. Pudo ser un accidente en las montañas. Que su alma arda en el infierno. Los soldados no se esforzaron. Pasaron mucho en buscarlo. ¿Y qué coño pinta el tío de la Interpol este en todo esto, macho? El nombre de Ganean... ...me era familiar. Era él la persona que intentó comprar la maledicción. ¿Será simple casualidad? Si intentó comprarlo, ¿no está muerto? Lo mismo no está muerto, ¿eh? ¿Entonces, Alex, a los soldados recuperaron la casa? Sí. Unos años después, regresé y limpié todo esto. Me rompió el corazón. Cerré la biblioteca. No soportaba tocar los papeles de Ganean. Hay que ir para allá, ¿eh? Hay que ir para la biblioteca. ¿Puedo visitar la biblioteca? No. La he cerrado en honor a la memoria del señor Xavier. Necesito entrar. Por favor. Es importante. Dame las llaves, André. Me di la llave. Joder. ¿La perdue? ¿Dónde está? Aquella noche, tras cerrarla, bebí en recuerdo del señor Xavier. La bodega estaba bien provista, señora. Fue una noche muy larga. Oculté la llave y olvidé dónde. Así que se perdió. Eso es todo lo que quedó a la mañana siguiente. A saber dónde está la llave. No lo he tocado desde entonces. ¿Y no te acuerdas dónde la has podido dejar? Debía descubrir en qué había estado trabajando Gainan en la biblioteca. Sí, pero necesitamos la llave. A ver. Dime algo más. Fregona. ¿Esto le dice algo? ¿Debería hacerlo? No. La verdad que no. ¿Entonces no sabe qué hizo con la llave? Solo recuerdo despertarme en el viejo coche. El coche de fuera, ¿no? Vale. Sofía. ¿Quién cojones es Sofía? Tiago joven. A ver. Ramón joven. Vale, sí. Gainan. Hernández era el que estaba con el Xavier, ¿no? Sí, este fue el que mataron junto al padre. Este era el niño, el Ramón de joven, que era el que se quedó. Sofía, la madre, ¿no? Imagino. Esposa de Xavier, sí. Quedan tres personajes ahí. Vale. Vamos al coche. Miramos bien por ahí. Había dicho que había estado bebiendo. Bueno, la cabra no creo que me haga nada con Nico, ¿no? ¿O sí? Eh, a ver si tengo algo para darle a la cabra. Toma, una fregona. No, eso no sería bueno para la cabra. ¿Y qué más da? Puerta del coche. Si no se abre, que lo envista la cabra. Se abre, se abre, vale. Botella. Abra la basura del suelo del coche. Había una vieja botella de coñac. Abre fáciles de latas. Estaba lleno de abrir fáciles de latas de sardinas. Unos zapatos viejos. Sí, aquí hay muchos abrelatas, pero no hay latas. El interior del coche estaba destrozado. Eh, había latas colgadas al lado de una ventana, creo, ¿eh? No recuerdo haberlas mirado. Ahora iré a mirarlas. Salpicadero. Lo sé, pero aquí qué cojones hay. Aquí tiene que haber algo. Manta. Almohada. Libro. A ver qué pone. Ramón. La biblioteca será por siempre un templo cerrado. Nadie entrará. Esconderé la llave en un lugar seguro. Después de comer. Tengo lo que necesito. Ya sé lo que te voy a hacer. Oh, billetama. Tus ojos son tan azules. No puedo dejar de pensar en... Creo que sé dónde está la llave, ¿eh? Ramón estaba hecho todo un poeta. Y que lo digas. Nuestras vidas están unidas como una regadera a un árbol. Eso eres para mí. Coñal. Eh, puta cabra. Lo estaba leyendo. Vale, yo creo... Vamos a mirar aquí porque creo que puede estar aquí la llave, ¿eh? Porque estaba comiendo sardinas. Ahí no hay latas. ¿Por qué no respetas el arte o qué? Se te indigesta, ¿eh? Bueno, ¿qué te den? Aquí, ¿no? Esto. Carrillón. Lo he visto. El carrillón estaba hecho con latas viejas. No, pero no. Me pregunté si lo habría hecho, Ramón. Sí, 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 sí. Tiene pinta, ¿eh? Aquí hay algo. Con un poco de suerte está aquí la llave. Y ya en la biblioteca, pues... Yo qué sé. ¿Qué encontraré? Lata. La gelata de sardinas estaba ligeramente abultada. Eché un vistazo. Había algo dentro. Dime qué es la llave. Llave. Ahí está. La llave de la biblioteca. La tengo. ¿Tú te cuentas algo, Eva? ¿Qué te cuentas, Eva? Háblame, a ver. Eva, me alegra que tu padre esté bien. Es un viejo idiota. No debería estar aquí. Pero nunca me hace caso. Supongo que todavía está a vueltas con ese cuadro. Pues sí. Lo hemos descifrado. ¿En serio? Sí. Sí. Encontramos un pasadizo secreto detrás de la chimenea. ¿Qué? Me gustaría ir para allá con George, ¿eh? George y tu padre han entrado. ¿Qué? Eso es ridículo. Es un anciano. ¿Y qué? Tranquila. George sabe lo que está haciendo. ¿O eso es lo que dice siempre? Tu padre. Tu padre parece estar muy débil. Es viejo. Y no le vendría mal estar sin gente que lo haga corretear en busca de tesoros perdidos. Si no, no hay juego, Eva. Así que... ¿Has visto algo sospechoso? Aparte de tu novio estadounidense y de ti, no. Joder, qué borde es la tía, ¿eh? Insisto en que no es mi novio. Lo que tú digas. Te han calado, Nico. Te han calado. ¿Te has criado aquí? No. No. Vivíamos en Francia, al otro lado de los Pirineos. Cuando mi padre dijo que iba a venir aquí, me rogó que viniese con él. Para protegerlo. Ahora entiendo por qué. Ya. Tengo la llave. Encontré la llave de la biblioteca. Me alegro por ti. Le da igual, ¿no? Mira, soy periodista. No creía que fuese a estar interesada. ¿Quieres una fregona? No creía que fuese a estar interesada. Luego hablamos. Venga, chao. Joder, qué borde la tía está, ¿eh? Pues vamos a la biblioteca. Yo creo que es la puerta esta de aquí, ¿eh? No hay más sitios. Aquí no me deja pasar, ¿no? Imagino. No, eso se ha cerrado. Entre todo el caos del gran salón, había una caja de coñac. Pero lo visto, Ramón se lo había bebido todo. Menuda nochecita. Bueno, pues ha sido fácil lo de la llave, ¿eh? Lo único que me ha costado un poco ha sido lo de las estatuas. A ver, llave. Sí, esta es la biblioteca. A ver, tiene una buena choza aquí, el cabrón. Creo que aquí, en esta puerta, fue donde murieron, ¿no? El padre. Eso se veía en la cinemática. Al inicio del juego. Hombre, ese cofre, ¿hay que abrirlo, sí o sí? Vale, el otro ha dicho que el padre había intentado salir por la biblioteca, escapar. Cuando vino el Gain en este. Pero aquí solo hay barrotes. Ramón tenía razón. La ventana tenía barrotes. Me preguntaba por qué Xavier Majés había intentado huir por la biblioteca. Pues, ¿intentar huir por aquí por qué? ¿Por qué? Querría coger algo que se dejó aquí. O puede que haya un pasadizo secreto por algún lado. El tapiz había sido apartado a un lado. Son las dos únicas opciones que se me ocurren, ¿eh? A ver el baúl. El baúl contenía las posesiones personales de alguien. Supongo que te quieren. Este tiene que tener aquí vistas. Me preguntaba qué secretos podría ocultar. A ver, botas. Un par de botas gastadas. Mapa. Mira el mapa. A ver qué mapa es este y qué nos dice. El mapa tenía marcas y anotaciones por todas partes. Lleida. Jor se moriría de envidia. Mora de Ebre. Algo así. Mientras tanto. Creo que vamos con Jor, ¿no? ¿Qué es este lugar, señor? Sí. Es la capilla de mi familia. No se parece al resto de capillas. ¿Dónde está el altar? Y el crucifijo. Y los símbolos cristianos. Que son gnósticos. Que no son cristianos. ¿Este fresco? ¿Qué es eso? Es extraordinario. Cuenta una historia. Describe el viaje de mis ancestros. Los cátaros. Detalla cómo huyeron de la fortaleza de Montsegur. Con la tábula de... Montsegur. Me quedaré con ese nombre. Alto, alto, alto. Espere un momento. ¿Quiénes son los cátaros? ¿Y qué tienen que ver con la tábula? Los cátaros eran gnósticos. Vivían al sur de Francia durante el siglo XII. Estaban en paz con los judíos y los católicos del Languedoc. Predicaban que hombres y mujeres eran iguales. Que Dios estaba en tu interior. Y que la iglesia era un obstáculo para la salvación. Lo es. El papa consideró que sus creencias eran una aberración. Los cátaros acusaron a la iglesia de corrupción. Los condenaron por herejía. Cuando el papa supo que eran los guardianes de la tábula veritatis, empezó a conspirar con el rey de Francia. Pidió el inicio de una guerra santa para eliminarlos. La cruzada albigense fue una masacre despiadada. El enfrentamiento final tuvo lugar aquí, en Montsegur, en 1244. O sea, estamos en Montsegur, ¿no? Los cruzados creyeron que habían exterminado a todos los herejes. Pero quedó tu padre, ¿no? Los cruzados consiguieron huir con la tábula. Siguieron rutas secretas para viajar hacia el sur, a través de los Pirineos. Trajeron la tábula aquí, a Cataluña, para volverla a esconder. O sea, yo creo que puede estar aquí la tábula, escondida, en la casa. Ahí tenemos escudos. Que miraré si alguno de estos coincide con los que hay en el salón. Bueno, ¿qué? Por desgracia, ese no fue su último juicio. La Inquisición se encargó de ello. Pese a todo, durante generaciones... O sea, no esperaba el juego yo aquí tan religioso, ¿eh? ...seguieron protegiendo el secreto de la tábula. Entiende ahora por qué la maledicío es importante para mí. Sí. Nos llevará de nuevo a la tábula. Así que la podremos mantener a salvo de los que desean abusar de su poder. El cuadro nos trajo hasta aquí, señor. Debemos descubrir por qué. Lo descubriremos, George. Lo descubriremos. Fresco. El fresco se merecía ser examinado a fondo. Sí. El fresco tenía unas inscripciones polvorientas. Y la tiene que dar algo oxidado, pero todavía podía traducirlas. Exigne puritas. Del fuego pureza. Del fuego pureza. De la luz, verdad. Exlabore sapientia. De la lucha, conocimiento. Bueno, eso no me dice gran cosa, ¿eh? Mártires. Cátaros quemados en la hoguera. Una ciudad del norte de Cataluña. Una ciudad del norte de Cataluña. ¿Todo es el norte? Una ciudad del norte de Cataluña. Todo es el norte de Cataluña, vale. Una ciudad del norte de Cataluña. Una ciudad del... Me lo dice lo mismo de todo, ¿no? Una ciudad del norte de Cataluña. Vale, ¿y esta gente quién es? Cátaros huyendo a través de los Pirineos para escapar de la carnicería de la cruzada alvigense. Parecía que llevaban algo con ellos. ¿Y estos? ¿Están huyendo también? Cátaros huyendo a través de los Pirineos. Sí. Parecía que llevaban algo con ellos. Vale. Cátaros huyendo a... Parecía que llevaban algo con ellos. Pero estos no van a ninguna ciudad, ¿no? ¿O sí? ¿Y este quién es? Monsegur. La fortaleza en las montañas de Monsegur en llamas tras ser tomada por los cruzados. No me queda claro. A ver, aquí hay mucho escudo, ¿no? Y afuera en el pasillo también hay mucho escudo. Estoy pensando, digo, si miro la ruta que toman, pues puedo ir mirando los escudos y tal de alguna forma. Lo que pasa es que los escudos no se podían interactuar con ellos, ¿eh? Solo se podían mirar. Así que vamos a dejar esto para más adelante. Y ahora... Yo qué sé, miraré un poco por aquí. Lentes, ¿eh? ¿Qué les pasa? Son idénticas a las figuras del cuadro y a las de la chimenea. Sí, eso ya lo había pensado yo, ¿eh? Pues sí, son los dos pilares de la fe gnóstica en la armonía. Ahí viene el pal, ¿no? El de la barba es Yahvé, Jehová, Dios del mundo físico. El otro tiene muchos nombres. Heilel, Ishtar. Es el portador de la luz. Luxferre. Lucifer. Muy bien. ¿Lucifer? ¿Entonces ustedes adoran al diablo? No. Cuando está en equilibrio con Jehová, Lucifer es el dios del deseo y de la ambición. Hace que el hombre se cuestione y descubra cosas. Que prospere. Igual que Jehová, cuando está en equilibrio con Lucifer, es el dios del orden. Jehová es la imagen del desinterés y del altruismo. Los gnósticos adoran la armonía del equilibrio. Yo no sé por qué le molesta el cura a esto, tío. ¿Y qué pasaría si uno reinase sin el otro? Si Jehová reinase sin Lucifer, pues ya no existiría el individualismo. La humanidad sería totalmente conformista y dependiente. Sería una mierda, sí. Peones de un poder controlador. ¿Y qué pasaría si Lucifer reinase sin Jehová? La ambición y el deseo se convertirían en codicia pura y el hombre mataría por la riqueza y el poder. ¿Y eso no pasa ya o qué? La sociedad se sumiría en el caos. Todo sería desorden y guerras. Entonces, Lucifer sería el diablo. Vamos, que tienen que estar en armonía, ¿no? ¿Y esto? Candelabro. ¿Puedo encenderlo? Era un candelabro que tenía una sola vela. No tengo mechero, ¿no? No, mechero no tengo. ¿Me dejas un mechero, don Marqués? Vale, ahí no hay nada. Había una grieta, digo lo mismo, hay algo. A ver, Marqués, que no me está quedando claro esto. Señor Marqués. Háblame, Marqués, háblame, tío. ¿Sí? Lentes. ¿Para qué creen que sirven las lentes que tienen las estatuas? Es obvio que cambian el color de la luz que se refleja en el fresco. ¿Por qué? ¿Para qué tantos colores? La luz que se refleja en el fresco. Vale, vale. Esto, luz. ¿Le dice algo tener tantas luces de colores iluminando el fresco? No lo sé, señor. Por eso necesito que usted me ayude. ¿Y esta estatua es Satanás? Sí. ¿Satanás? No. Lucifer. Es lo mismo. Vale. ¿Y no es malo? La iglesia demonizó a Lucifer porque le convenía. Representa los elementos espirituales e intelectuales del mundo. Bien y mal. Son simples productos de la condición humana. A ver si puedo resolver esto. Cruzada. La cruzada alvigense seguro que fue algo muy sangriento. Pocos sobrevivieron. Pero solo fue un episodio en los dos milenios de persecución. Entiendo. Balanza. Habla sobre equilibrio. ¿Qué significa eso? ¿Qué coño va a significar? Si te ha trasplicado. Es fruto del equilibrio entre Jehová y Lucifer que ofrece no sé qué. Lucifer que ofrece ambición. Solo bajo ambas influencias el hombre podrá alcanzar la iluminación. Su teoría no está mal. Es una buena teoría. ¿La tábula es la llave hacia el poder de Dios? Sí. Es un objeto de un poder tremendo. O sea. No me queda claro. Capilla. ¿Por qué estaba tan oculta esta sala? Tras lo de Montsegur. Mis antepasados se preocuparon mucho por pasar desapercibidos. Cuando era pequeño ni sabía que existía. Vale. ¿Qué me hablas de Jehová? Jehová. ¿Qué me cuentas? Es Dios, ¿verdad? Es la figura central en las religiones abrahámicas. Pero representa solo un aspecto de nuestras creencias gnósticas. El mundo físico. Qué pesado, ¿eh? Esta estátua que me dices de ella. Probablemente Marqués no tendría nada que decir al respecto. Lo sé, lo sé. Cátaros. ¿Entonces los cátaros son gnósticos? Esto ya me has dicho que sí 20 veces. Los cátaros eran un movimiento. Un movimiento religioso medieval basado en los gnósticos. A día de hoy nos llamamos gnósticos a secas. Vale. Y estos son los... Bueno, es el fresco. El fresco significa algo. Lo presiento. Estoy pensando en hacer algo, ¿eh? Es una simple recreación histórica. El medallón. Aquí hay algún tipo de misterio. Voy a ver si puedo... Es que como coño lo engancho aquí al candelabro. Una de ellas tiene que llevar la auténtica tábula veritatis. Vale. ¿Cuál era? O sea, todos estos que están escapando... A ver. Hay que averiguar la ruta correcta, ¿no? Imagino. A ver si puedo poner aquí el medallón. Parece que sí, ¿eh? No pasó nada. No? Vale. Y si enciendo la vela, tengo cerillas, coño. No me acordaba. Justo lo que necesitaba este lugar. Una luz tenue. Ya solo faltan unos cojines por el suelo. Vale. A ver ahora el medallón si con la luz hace algo. La luz atravesaba el cristal del medallón y proyectaba una luz roja moteada sobre el fresco. Aquello significaba algo. Pero no sabía el qué. Yo tampoco lo sé. No hay forma de mantener el medallón ahí. A ver si me dice algo de los puntos rojos estos. A ver, Marqués. Echa un cable que estoy muy perdido, tío. Y tú no ayudas nada. ¿Sí? Y no tardes una hora en responderme. ¿Seguro que no quiere que le devuelva el medallón? Seguro. Sé que usted le encontrará un uso. Vale. A ver. ¿Podemos tocar las lentes o algo? Un disco de cristal dividido en seis colores. Parecía que el disco de cristal se podía girar. Parte de la lente estaba cubierta. A ver. Creo que me va a dejar tocar las dos. Lo mismo. Hay que tener un color especial. Este. O verde o azul. Vamos a ponerle... Vamos a dejarle verde de momento. Y a este se lo voy a poner azul. Y si no, pues al revés. Era un disco de cristal. Igual que el que tenía la otra estatua. Parte de la lente estaba cubierta. Aquí ha salido como una especie de camino. Y a este hemos dicho que azul. El color cambió de amarillo a verde. El color cambió de verde a turquesa. Turquesa no azul. El color cambió de turquesa a azul. Vale. Pues esto también es azul. A mí no me digas turquesa porque eso es azul. Hay varios caminos aquí. A ver qué te parece esto, Marques. ¿Sí? No me está diciendo nada. A ver. Vamos a pillar el medallón. Y a ver si esto, al ponerlo aquí, hace algo. Candelabro. Y si no, cambio los colores en cada uno y ya está. La luz atravesaba el cristal del medallón y proyectaba una luz roja moteada sobre el fresco. Bueno, vamos a mirar el fresco. A ver si tiene sentido esto. Uno va hasta aquí. Y el otro va hasta aquí. Y el verde va... Se queda aquí, ¿no? No sé. A ver si puedo mirar el camino o algo, ¿no? Es que esto no hace nada. Voy a probar a cambiar los colores y si no... Si no, yo qué sé. Estoy muy perdido. De todas formas, lo voy a ir dejando por aquí ahora cuando cambie los colores. Este hemos dicho verde. El color cambió de azul a magenta. El color cambió de magenta a rojo. El color cambió de rojo a amarillo. Ponlo verde. El color cambió de amarillo a verde. Ahí está, déjalo así. Y este lo vamos a poner azul. El color cambió de turquesa a azul. Bueno, ha sonado una musiquilla, ¿eh? Que antes creo que no había sonado, ¿no? La música esta. La luz atravesaba el cristal del medallón y proyectaba una luz roja moteada sobre el fresco. No, no me queda claro lo del medallón, ¿eh? Me lleva aquí este. Este me lleva al mismo sitio. O sea, cambiar los colores no sirve de nada, ¿eh? Bueno, no tengo ni puta idea. Voy a dejar aquí el capítulo y poco más. Para el siguiente intentaremos descifrar esto y a ver cómo acaba todo. Así que nada, lo dejo aquí y nos vemos en el próximo.